Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera, si yo pudiera Si yo pudiera, que es tan fácil dejarte de amar, no entendería, ay si yo pudiera No dudaría, un segundo volverlo a llorar, no dudaría Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera, que es tan fácil dejarte de amar No olvidarte conmigo y volverte a besar Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera No crees nunca corazón que te voy a engañar, no, no podía Ay si yo pudiera, tampoco crees corazón que te voy a olvidar Ni lo intentaría, yo no quiero y no puedo, que es tan fácil dejarte de amar Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera Si yo pudiera, como olvidarte mi amor, si yo pudiera Ay si yo pudiera, no dudaría, un segundo volverlo a llorar, no dudaría Esta vez que me quiera sin tu amor y dejarte de amar Solo quería ir de ti como el viento y desde mi cabeza Ay, si yo pudiera, ay, si yo pudiera No creces nunca corazón que te voy a engañar No, no podría, ay, si yo pudiera Tampoco crees corazón que te voy a olvidar No, no podría, ay, si yo no quiero No puedo que intente dejarte de amar Y te perseguiría, amor, sin piedad Si yo pudiera, ay, si yo pudiera Si yo pudiera Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo